Conversando con el representante de Celebration Fair, que lo tuvimos lugar ya domingo a 31 de mayo en Radisson Ballroom. Contanos, ¿qué es el pueblo de Uruguay por expectar ya domingo? Bueno, más que claro, ya domingo a los pueblos lo vean en algo diferente, algo innovativo para Uruguay. También, cuando los puertos de la Ballroom de Radisson van a abrir nuevamente para 10 horas con los VIPs Action, seguimos viajando para 10 horas más en el puerto de la publicación. Aquí en el año nos está comenzando con un show de magia para mucho, show de payaso, entretenimiento de Disney Recreation, nos estábamos en un fashion show de payaso exclusivo de Disney, de parte Patrice Dice & Gift, y nos estábamos también de mucha nanza B, Atsilin Figueroa, celebrando el 10 aniversario con un tremendo concierto de 2 horas para 3 horas tarde, nos estábamos en un show de baile de muchas niquettes en action, y como también nos estábamos en clausura y parte de muchas 3 horas y media tarde, con una sorpresa enorme, un reporte de Ballroom de Alhabri, y algo grande de 30 para dentro, aquí estamos en un full, full, full producido de Disney Recreation, y aquí en el año después, aquí nos estábamos en parte de Tinners, nos estábamos en diferentes shows, entre otros DJ Showdown, nos estábamos en DJ Orwin, nos estábamos en MC Us, como también nos estábamos en Youth in Action, escuelas de baile de UFL Seslin, como también Pachanga, que por cierto estamos celebrando el 15 aniversario, en el stage con nuestro día aquí, nos estábamos en Aruba Airlines, que estamos celebrando el 12 aniversario, que por cierto estamos lanzando un vuelo para Panamá, Miami, Corso y también Santo Domingo, y también tenemos el riferimiento de tickets para Miami, en el stage, nos estábamos en Red Stripe, que también tenemos un tremendo show, en Aruba Airlines, nos estábamos en parte de Tropical Bottling Company, que es uno de nuestros principales sponsors, por cierto, Balashi y también Grey Goose, nos estábamos en un producto nuevo, que es Fusty de Peach, que nos estábamos en Tasting, por cierto, y un special para el editado, que nos estábamos en Greve, en el barrio de Dewars. Nos estábamos en también Bright Bakery, en el stage, con una tremenda demostración de bolo, que es exclusiva con nosotros, por cierto, en la parte de bolo, también tenemos un suite station, también tenemos un escenario, junto con este día aquí, Sater Envy, que también vamos a invitar a la gente, para visitar el fero aquí, ya domingo hoy, también con la persona, que por mí, out of the box, es una creación, algo nice, traje en la mano, un outfit de Sater, es lo más loco, automáticamente, te va a ganar un premio, de valorar más de mil fleurines, Luis, y como también, nos estábamos en Carnaval Extravaganza, con un tremendo show, de K&G Boutique, con un costume enorme, y se que también estamos acompañando, para BMW, también, en Red Stripe, y nosotros también tenemos un día aquí, más de 42, Luis, botas de decoración, animación, organizador, botas de bolo, nos tenemos botas de catering, restaurante, nos tenemos en Sweet Pepper, restaurante, nos tenemos en Ricardo, nos tenemos en Gary Wasabi, nos tenemos en Chocolate Creation, nos tenemos en JV Creation, Destiny Creation, nos tenemos en Cas de Max, con por cierto, aquí en Cas de Max, también tenemos un especial, para la dieta, y también, la un chen, de un nuevo ortopédico, y en Cas de Max.